¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy voy a reaccionar a otra canción del Benidón FES. Es el turno de Javiera Mena. Todas las canciones salen el 23 de diciembre, pero ya hay publicadas dos canciones, la de Blanca Paloma y la de Javiera Mena. Así que en vez de hacer todas las reacciones el día 23 de diciembre, digo, mira, voy a reaccionar ya a las dos que ya están porque me quería esperar por si acaso ellas hacen un revamp, pero bueno, voy a reaccionar ya y luego ya el 23 de diciembre las vuelvo a escuchar por si acaso han hecho un revamp. Pero de momento vamos con Javiera Mena y CULPA. Javiera Mena, candidata para representar a España en Eurovisión 2022 y seleccionada para el Benidón FES. Javiera Mena nos canta CULPA. Tres, dos, uno, play. Vale, sigue en su estilo. Vale, yo que conocía a Javiera Mena, conocía su música, vale, sigue en su estilo, no ha traído nada arriesgado. O sea, trae lo que siempre ha hecho, es lo que trae para Eurovisión. No me parece mala elección. Sigo viendo. Qué sensual. Me recuerda a Alaska, ahora aquí en los graves. Esta parte me parece un poco más floja y es más pop, pero me parece más flojita. Es lo que decía, me recuerda a Fangoria bastante. El sonido, la estética del vídeo, todo. Pero me está gustando. Voy a seguir viendo. Play. Madre mía. Joder. Una cosa te voy a decir. El año pasado, Lituania, The Rube, llevaron también una canción que hacían cambios de música y de estilos. Oye, y gustó muchísimo. Entonces, ¿por qué esta? No, te quiero decir. Oye, pero, ¿qué temazo ha traído? Te quiero decir, o sea, estos sonidos se han utilizado mucho en Eurovisión, pero tanto en Eurovisión como en la música en general. Pueden ser a lo mejor como muy clichés, porque ya hemos tenido canciones así, pero a la vez muy interesantes. Y sobre todo porque tantos cambios de música dan mucho juego, pero no ha puesto en escena. Ya estamos viendo el videoclip, todos los vestuarios y el rollo místico que está teniendo. O sea, da mucho juego. Me parece interesante, de momento. Bastante interesante, ¿eh? Sí, me recuerda a Fangoria mucho. A ver, el estribillo justo esto es lo que menos me gusta. Es la parte más pop, como más petarda. Pero me parece la menos fuerte de la canción, la más floja. Pero me repito, es que tantos cambios de sonido dan mucho juego para una puesta en escena y para revolucionar un poco el escenario. Te quiero decir, o sea, esta propuesta es muy buena para hacer esas puestas en escena famosas de Eurovisión tan sorprendentes. O sea, creo que es una canción para eso, para puesta en escena totalmente, pero totalmente. O sea, es para eso. Y canción rollo el electropop. Esto anda que no se ha escuchado en Eurovisión. Lejos del mar. O sea, esto sería brutal en Eurovisión. Este cambio de música. El vestuario. Es que lo tiene todo. O sea, es que es lo que te digo. Tiene como clichés, ¿vale? Pero puede ser muy efectivo y para hacer un numerazo y revolucionar el estadio, ¿vale? Puede funcionar. Y al fin y al cabo, estos sonidos han funcionado durante mucho tiempo. Oye, ¿por qué no? No me parece una mala propuesta. También digo, son 14 canciones. Faltan 12 todavía. O sea, que hay que escucharlas todas para ver. Pero de momento, esta, que se puede escuchar, me parece una propuesta inteligente. Porque es algo que sí, que ya se ha visto en Eurovisión, sí. Pero que gusta, también. Entonces, oye, no me parece una mala propuesta. También te digo, no estoy, no es un winner aller. No estoy en plan, oh, Dios mío, qué temazo va a ganar. Es cierto que eso no. Pero que sea una mala propuesta para Eurovisión, tampoco. Me parece interesante. De momento, el nivel no está mal. O sea, de momento no comenzamos mal el nivel de las canciones del Benidorm Fest. Y bastante inteligente. O sea, esta producción que tiene la canción, estos cambios, son muy interesantes para hacerla puesta en escena. Que creo que es el potencial de esta canción. ¡Uh! Esto es para revolucionar el estadio y hacer que se pongan todos a bailar. ¡Uh! Bien, 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 bien. Vale, dura 3.16, así que tiene que hacer un revamp segurísimo. Bueno, pues no está mal. Te quiero decir, me parece una propuesta bastante buena. El Electropop se ha llevado mucha Eurovisión. Ha funcionado también. Que esto no significa que vuelva a funcionar. Pero me parece una canción buena, bastante interesante. Que da mucho juego para la puesta en escena. Viendo los cambios que tiene de sonido, está claro que está diseñada para puesta en escena y para sorprender. Que es una canción básicamente para hacer que todo el mundo baile y goce allí en el estadio. Me parece inteligente y entiendo esta decisión de Javiera Mena de elegir esta canción porque primero no sale del estilo que siempre ha hecho ella. Realmente ella siempre ha hecho este estilo. Entonces se siente cómoda. A ella además ha cogido una canción. Tiene bastantes sonidos y cosas que hemos visto en la Eurovisión. Sí, pero mola y gusta y me parece buena. Entonces está bien. También te digo. No he sentido que es un winner alert. No he escuchado la canción y he dicho Dios mío, qué temazo, esto puede ganar, es un winner alert. No, pero tampoco como otros años la he escuchado y he dicho Madre mía, madre mía, ¿qué es esto? No, que es buena, que es bastante interesante, que da mucho juego para la puesta en escena, para llevar looks arriesgados ahí. Quizás a lo mejor ahí es donde pretenden innovar con una realización nunca vista o diferente o puesta en escena. Pero me parece que está bien. O sea, me parece que es buena, te quiero decir. Y también todavía faltan 12 canciones. O sea, que el nivel de momento me parece que está bien. ¿Que las 12 canciones son mejores? Pues mira, mejor. Ojalá que entre ellas haya un winner alert y lo petemos este año. Pero de momento el nivel no ha empezado mal. O sea, ha empezado bien, me parece interesante. Ahora solo falta escuchar todas las canciones y sobre todo verles a todos en directo para ver quién es el mejor. Pero de momento el nivel me parece que está bien. O sea, empezamos bien del nivel, pero faltan 12 canciones. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os ha gustado esta canción? ¿Os parece buena propuesta? ¿Estáis emocionados? Recordad, el 23 de diciembre salen el resto de canciones. Así que nada, decidme en comentarios qué opináis y nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!